¡Vaya recordando! Ha pasado el tiempo y hoy aún espero Espero tu regreso como un lobo hambriento Y es que mis labios tan resecos y tus besos Rechazan otros labios que los quieren besar Y es que mi lecho conserva ese fuego Y esa pasión que un día tú me supiste dar Y mi almohada reserva tus palabras Mi voz entrecortada y toda tu ansiedad Y es que no puedo ni quiero olvidarte Y me te cae el silencio Tiembla mi voz al hablar Tú me enseñaste Que eres mi dueña Solo contigo Puedo vibrar Como olvidar A tu hermoso cuerpo Tus ojos sedientos Y toda tu ansiedad ¡Ojalá! ¡Qué rica tu forma de amar! Sabrosa tu forma de amar Es tan sabrosa tu forma de amar Como me gusta Me voy a quedar ¡Qué rica tu forma de amar! Sabrosa tu forma de amar Si me amarías así En todo momento Contigo estaría Todita la vida ¡Qué rica tu forma de amar! Sabrosa tu forma de amar Como me gusta tu forma ¡Qué rica de besar! Y a tu lado Yo quiero estar ¡Qué rica tu forma de amar! Sabrosa tu forma de amar Yo no sé mujer lo que tú tienes Que me envuelve Y me entretiene Otra vez ¡Qué rica de la ruiz! ¡Con dieguito! ¡Con dieguito gané! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué rica tu forma de amar! Sabrosa tu forma de amar ¡Cómo olvidar a tu hermoso cuerpo Tus ojos sedientos Y toda tu ansiedad ¡Qué rica tu forma de amar! Sabrosa tu forma de amar A veces te puedo acariciar Y solo con eso Me voy a conformar ¡Qué rica tu forma de amar! Sabrosa tu forma de amar ¡Qué linda es tu sonrisa! Y tu mirada Y tu cuerpo estructural ¡Qué rica tu forma de amar! Sabrosa tu forma de amar Tú me pasas por el lago Como si no te importara Y yo te voy a soportar ¡Vaya! Chica, mi bella, yeh, yeh, yeh Chica, mi bella, yeh, 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 yeh ¡Vaya! Dame tus besos Todo tu amor Mi bella mujer Me enseñaste Eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar Contigo aprendí Todo lo bello que expreso hoy aquí Me enseñaste Eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar Escucha esto Eres mi dueña Eres mi dueña Eres mi dueña Y siempre serás Me enseñaste Que eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar Es tu forma de amar La que me hace feliz Me enseñaste Que eres mi dueña Solo contigo puedo vibrar ¡Vaya! 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 ¡Vaya!